Este incremento del precio es coyuntural, se produce en un momento concreto donde hay un incremento de la demanda, donde hay una falta de capacidad de aportación de las energías renovables, concretamente la energía solar o las energías eólicas, por cuestiones también climatológicas. Y, por tanto, estamos hablando de un pico concreto, pero no de la tendencia que viene arrojando la factura de la luz, que desde la llegada de este Gobierno ha reflejado un descenso de este coste energético. De hecho, la parte de energía de la factura de electricidad se ha reducido, fíjense, un 40% en los dos últimos años, de manera que el Ejecutivo, como fue su compromiso, venía ya trabajando de forma intensa en el abaratamiento de la factura de la luz.